Hoy presentamos la fiesta de Roxy Claro que no me sé el texto, se supone que para eso es el teleapuntador El nuevo disco de larga duración No, no, tiene que leer todo de corrido, el programa es en vivo y no hay forma de repetirlo Claro, no hay problema, ya me lo sé todo, solo estaba ensayando Roxy, ¿por qué me dices que no sabes leer? Cállate, no digas nada Listas, faltan cinco segundos para entrar al aire Cuatro, tres, dos Es tu pie para empezar ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Sus anfitrionas del programa de KRTV Videolocura son The Misfits ¿Y nuestros invitados de hoy? Con su nuevo éxito que ocupa el tercer lugar de popularidad en la provincia ¿Son los cantantes Fabul... Black... ¿Black Sheep? ¿Qué está pasando? Oye, ese no es el nombre del conjunto Nos echaste a perder el programa Nunca puedes hacer algo bien ¡Aquí, cámara! Están peleando, de verdad Haz algo rápido Continuaremos con... ¿Cuál es el nombre de este programa? Prefiero hacer comerciales con perros y no con ellas ¿Así que nuestra carrera como anfitriones de televisión terminó? Obviamente ¿Y qué están haciendo esas niñas tontas aquí? Supongo que están tan desesperados que usarán a cualquiera que pase por la calle Estamos listos para el anuncio de servicios a la comunidad Toma uno Hola, somos Jimmy the Holograms para informarles de nuestra gira rock y literatura Nos presentaremos en 47 ciudades Desde Filadelfia hasta San Diego Acompáñenos en su localidad Y ayúdenos en nuestra campaña para aprender a leer Excelente, muy bien, se imprime Ay, ¿qué pasa, Eric? Es día de pago Suelta la plata Está bien Tranquilas No me voy a ir Aquí tienes Te desconté 3,422 Que fue lo que costó el vestuario que compraste la última vez No entiendo por qué tanto Siempre alteran las cuentas Voy a tener que anotar la próxima vez Aquí está lo tuyo, Roxy Te desconté la guitarra que rompiste en el último concierto Y esto es todo lo que te quedó ¿Sólo esto me toca? Revisa las cuentas Todo está perfectamente detallado ahí Roxy, ¿es más fácil leer al derecho? Eso no servirá de nada Si es tan bruta que ni sabe leer Es cierto Cuando tienes que firmar ¿Pones tu nombre o solo una X? Pero no soy tan bruta para quedarme con ustedes Puedes un capítulo más Yo me voy de aquí Quizás ha salgo No puedes dejar que se salga del conjunto Ay, ya volverá Somos las únicas amigas que tienes Voy a cambiar con Roxy Hey, I'm gonna change my love I'm gonna change my love somehow I'm gonna find another connection And take a whole new direction I'm gonna change my love right now I'm gonna change my life, yeah I'm gonna change my life some way I'll leave my troubles behind me Up in the sky, you will find me I'm gonna change my love right now I'm gonna change my life today ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un billete de lotería! ¡Ay! ¡Tal vez es mi día de suerte! Espera un momento, por favor No tiene nada ¡El siguiente! ¡Ay! Aquí tiene Dos, cuatro, nueve, cuatro, nueve, seis Oiga, espera un momento, señorita Acaba de ganar un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¡Ay, gracias! No sabe lo feliz que me hace con esto Nadie podrá detenerme ahora Voy a cambiar mi vida y nunca más volveré con The Misfits ¿Qué pasa? ¿Sabes que ninguna de ustedes tiene un poco de sentido de responsabilidad? A ti no me eches la culpa Yo llegué a tiempo Yo también estoy lista para ensayar ¡Uy! ¿Quién se cree Roxy que es? ¿Cómo es que no vino al ensayo? Tú la dejaste ir Yo no la he visto desde entonces Yo pienso que no nos hace falta Gracias por tu opinión Aunque nadie te la pidió Pero para que estés feliz Me voy y nunca volveré ¡Ay! Lo dije en serio, quizás Ya no habrá nadie que les eche a perder sus programas de televisión ¡Ja! Ya volverás Nadie abandona a The Misfits ¡Ja! ¡Ya te veré! ¡Uy! ¡Fuera de mi camino! ¡Ay! ¡Esto es serio! ¡Mira! ¿De dónde sacaría todo este dinero? Su bolso estaba repleto de billetes No lo sé, pero obviamente no es tan inteligente para ganarlo Pero entonces, ¿de dónde lo sacó? Si la seguimos, tal vez lo averiguemos Ahí está ¿A dónde se dirige? A una tienda de modas ¡Hola a todo el mundo! Escuchen Quiero una nueva imagen No importa lo que cueste Dame, dame, dame con The Misfits ¡Suscríbete! 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 Ya se ve, señorita Pellegrini. Ojalá que los de su pueblo pudieran verla. Es verdad. Nadie en mi pueblo cree que yo pueda llegar tan lejos. Pero se los demostraré. Van a saber quién soy yo. Todos me admirarán. ¡En Filadelfia! No puedo creerlo. ¿De dónde sacó el dinero para ese auto y el vestuario? Vámonos. A Pisas le interesará saber esto. Filadelfia, límite de la ciudad. Mi ciudad. ¿Ya viste ese auto? Y la que lo viene manejando. ¡Rosy! ¿Qué haces en Filadelfia? ¡Mini de vacaciones! Esta ciudad no ha cambiado. Pero yo sí. Pero, ¿dónde está todo el mundo? ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo aquí? Gem, ¿qué es lo que te propones lograr con esta gira musical y cultural? Que todo el mundo esté consciente de la importancia que tiene leer. Nunca es tarde para aprender, ni temprano para empezar. Deseo que tu campaña tenga mucho éxito. Mañana estaremos transmitiendo en vivo en esta estación el gran concierto de rock con las famosas Gem y The Holograms. Les habla Betty Biggis de Filadelfia. Hasta mañana. Pero están perdidos los que no saben leer. No creo. ¿Por qué dices eso, niña? No puedes conseguir trabajo si no puedes llenar la solicitud, leer cartas o periódicos, recetas o el directorio telefónico. Espera un minuto. ¿Quién dijo que no sabía leer? Entonces, demuéstramelo. De acuerdo. Bueno, no sé leer, ni me interesa tampoco. ¡Poco! No. No.